Como todos los lunes, arrancando con el pie derecho, con mi queridísima Genevieve, que se encuentra in the house of Tamponartes. How are you, Jen? Esto ya es... es así. Ahora para abajo. No, así, mira, así. Espérate, así. Así, así, luego así, y luego... Es así, me la sé. Sí, te la... a ver, va, de nuevo. Ahí está, ya. Oye, Jen, ¿qué vamos a hacer hoy? Que de veras me trae cosas ricas, me encantan los colores, todo me fascina. Ay, qué bueno, Midori, mira, esta receta es para todas esas personas que a veces se nos antoja una sopita de pollo y pensamos, ay, tanto trabajo, mejor me la compro en un restaurante o abro una latita. Pues esta es una sopa rápida de pollo, sumamente saludable, deliciosa y honestamente creo que te va a encantar. Pues yo creo que sí, porque tiene muchos nutrientes, no le falta nada. Está muy perfecta. Ahí les van los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta. Va a llevar... Cuatro tazas de agua. Un cubo de consomé de pollo ya desmoronado. Un pimiento rojo sin semillas y en tiras delgadas. Tres cuartos de taza de granos de elote precocidos. Doscientos veinticinco gramos de pechuga de pollo sin piel, sin huesos, en tiras de 1.5 centímetros. Además, dos tazas de brócoli en ramitos chicos. Dos cucharadas de jerez seco. Dos cucharadas de cebollín picado. Tres cucharaditas de estragón seco. Y bueno, obviamente sal y pimienta. Bueno, entonces vamos a poner a hervir el agua, mi querida Jen. Junto con... El consomé, ¿quieres? Sí. Ahí va. El consomé. Lo voy a mezclar un poquí. Pues nada más para que se incorpore ahí viene el consomécillo. Digo, la parte para mí más difícil es esa inspiración, Dore. Y creo que por eso me encanta sazonarte y también los libros de selecciones porque a veces sí no tengo idea de qué vamos a cocinar esta noche. Hay que preparar. Definitivamente, Jen. Definitivamente a veces lo que falta es esta parte de inspiración. Exactamente. Oye, dime dónde va este libro de comida saludable. Platícame de él. Mira, este es uno de los libros que hoy en día está en selecciones.com. Es comida saludable en un solo plato. Es uno de mis predilectos porque honestamente, así como me encanta la cocina, bueno, el hecho de tener que limpiar toda la cocina después es lo menos que me gusta del acto de cocinar. Entonces aquí, todas las recetas en este libro, que son más de 200 recetas, Dore. Todas se pueden hacer con solamente una casualita. Entonces, sí, en un plato se cocinan todas. Entonces, ahí va. No, pues esto está maravilloso. Ahí todos los platillos son así y se ensucia poco. Está increíble. Sí, y esta receta en particular me encanta porque ¿a quién no le gusta una sopita de pollo? Ah, ya, yo creo que a todo mundo, ¿no? A todos. En un día así lluvioso, con nubes, yo creo que viene muy bien. Viene bien. Y viene bien de comida, viene bien de cena, viene bien para llevarte al trabajo. La verdad es que esto siempre lo puedes tener en casa. Exactamente. Como de entradita, ¿no? Exactamente. Ahí les va. Vamos a poner ahora el pimiento. El brócoli. Que es un poco inusual en las sopas de pollo, pero a mí sí me encanta. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Dime. No, yo le pongo verdura, pero a lo que va, porque a mis hijos sí, el elotito. Porque a mis hijos les gusta mucho la sopa y es mucho más fácil meterles la verdura así. Así, en sopita. Los míos también, igualmente, Dore. Sí. Otra cosa que también le añado a esta sopa, y no sé si tú lo has probado, Dore, es también un huevo. No, a veces si ves que los niños como que están enfermitos y no están comiendo mucho, pues a esta misma sopa le echo un huevo, se cocina el huevo. El huevo. En la sopa, y le da también un toque diferente, delicioso. Oye, ¿lo has hecho deshilado? No, no. El color deshilado. Agarras un colador. Ok. Rompes el huevo, ¿no? Y lo empiezas a aventar, pero desde arriba. Y entonces quedan como los pedacitos. Empiezan con hilos, ajá. Quedan como hilos. Pues nunca, pensé que era algo muy difícil de hacer. No, no, es súper fácil. Vamos a poner el cebollín. Las hierbitas. Aquí va. Guau. Y el jerez. Que también es el ingrediente secreto que le da ese sabor un poco diferente a esta sopita, Dore. Ah, no, bueno, totalmente diferente, ¿eh? No cabe duda, lo vamos a mezclar. Quisiera que pudieran oler lo delicioso que está quedando esta sopa. Huele extraordinario, ¿eh? Y aparte, bueno, y esta sopa también, sí, pueden usar las verduras que tengan en el refri, ¿no? Correctamente. Espinaca también es otra opción para esta sopa. Exacto. Espinaca o calabaza o chayote. Ejotes también. Ejotes. Pues todo lo que haya de temporada que ustedes puedan tener en el refri, pues aviéntenselo. Y ahí ya tienen un platillo que les asegura un estado nutricional óptimo. Optísimo. Optísimo. Oye, recuérdame, por favor, comida saludable. ¿Dónde encontramos? Mira, en mi sitio predilecto que es selecciones.com, donde tenemos no solamente noticias de lo que está pasando en la revista Selecciones, pero también mucha información de nuestros libros como este, que es comida saludable en un solo plato. Ahí está, ya lo saben, Reader's Digest es, ahora sí que seguridad garantizada, los mejores platillos, todos pasados por el rasero de mi Jen. Y están deliciosos, así que les invito a que busquen la página y se metan al foro, también comenten sus posts. Bueno, esa es la otra parte súper divertida del sitio web, es que igual invito a todos los usuarios que nos opinen, si les gusta la sopa, si le añadan extras ingredientes de qué les parece nuestra sopita. Y también igual están estos videos, estas lindas presentaciones, también están en selecciones.com. Ahí está, hay que pasar a ver la página y mientras tanto, mi Jen, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, traernos estas deliciosas recetas y vámonos a un corte, no se vayan, regresamos. Gracias, Jen. A ti, gracias.